...minutos. La serfinoticia de esta hora es de Bucaramanga, porque en los próximos minutos el presidente Juan Manuel Santos llega a este puente. Para inaugurarlo es el puente que conecta a Florida Blanca con el centro de la capital del departamento de Santander. Desconeciando todo el tráfico. Precisamente, Iván Mustapá, el hombre de las regiones de la presidencia de la república, ¿qué es la importancia de este puente, Iván Mustapá? Bueno, la desconeció el tráfico. Estas son las obras importantes, parte de las obras que la ciudad necesita. Por eso estamos hoy acá inaugurándola, donde el gobierno aportó el 100% de los recursos. ¿Cuánto costó este puente? Más de 10 mil millones de pesos. ¿Va a descongestionar todo, digamos, el centro de la capital? No, empieza a descongestionar parte de toda la condición que se desarrolla entre la conexión de Bucaramanga y Florida Blanca. Iván, muchas gracias. No, ustedes. Pues esta es la serfinoticia de esta hora desde la capital del departamento de Santander. Venga.